Vale, continuamos profundizando con lo que empezamos a aprender el otro día en cuanto a funciones. El otro día aprendimos el modo más simple de trabajar con funciones que son las funciones, vamos a abrir por aquí, que son las funciones sin parámetros, funciones, funciones, aquí, que son las funciones que como podemos ver aquí no llevan ningún parámetro en los paréntesis y el otro día dije el próximo día, o sea que es hoy, veremos por qué es obligatorio poner el paréntesis y para qué existe el paréntesis. Así que voy a crear un nuevo documento, voy a guardarlo, esto se va a llamar funciones con parámetros Vale, y a continuación lo que voy a hacer es, por ejemplo, definir una función, lo de definir una función en los cursos de Python lo suelo repetir mucho, definir una función para que la gente se quede con que def y no function es la palabra clave para crear funciones Entonces digo def, definir función y digo saluda, saludame con esta mayúscula Ahora te comentaré un poco lo del camel case, un momento. Entonces saludame, dice print, bienvenido, José Vicente Guardamos y ahora lo que voy a hacer es llamar, recordamos que si ejecuto esto no va a ocurrir nada porque únicamente he definido una función, pero si ahora llamo a saludame, lo que va a hacer F5, es decir, bienvenido José Vicente Claro, de esta forma lo que está ocurriendo es que esta función solo sirve para saludar a José Vicente Si yo quisiera saludar a Jaime, a Jorge o a Juan, tendría que crear diferentes funciones de saludame y esto no es especialmente óptimo. Entonces para aprovechar mejor el funcionamiento de las funciones, valga la redundancia existe el concepto de parámetro o parámetros dentro de los paréntesis Entonces yo quiero que saludame me sirva para saludar a múltiples personas Entonces pongo aquí nombre, ¿por qué pongo nombre? ¿por qué me lo he inventado? Otra cosa que yo suelo decir, esto lo llevo diciendo hace muchos años y lo sigo diciendo es que una gran ventaja de los cursos de programación en español, en castellano es que si me ves a escribir algo en castellano es porque puedes poner lo que tú quieras y si me ves a escribir algo en inglés es porque tienes que escribirlo tal cual como yo lo he escrito es decir, porque es un elemento del propio lenguaje de programación y evidentemente no lo podemos cambiar es decir, yo puedo cambiar nombre como quien dice longaniza pero no puedo cambiar print, no puedo poner imprime porque es una instrucción del propio lenguaje de programación digamos que es una palabra reservada Entonces aquí donde pone nombre, pongo bienvenido, coma, coma, nombre ya sabes que la primera coma es estética mientras que la segunda coma es de encadenación, de encadenamiento que vimos el otro día Cuidado, cuidado porque lo que tengo aquí ahora es un poquito peligroso en el sentido de que tengo una función que he declarado con un parámetro y tengo una función que estoy llamando sin ningún parámetro voy a pulsar el F5 y el sistema me dice esto y el sistema me dice, a ver, tú me has prometido una cosa que no has cumplido me has prometido que me ibas a pasar un parámetro y no lo has cumplido yo también lo que puedo hacer es, por ejemplo, por aquí arriba voy a intentarlo, saludame y print bienvenido quien seas vamos a ver si esto se lo come déjame separar un poquito esto pulso F5, vale y en este caso saludame no está siendo sobrescrito correctamente quería hacer una sobrescritura evidentemente, pero no me está dejando no pasa nada, esto lo voy a comentar en format, acuérdate que puedo comentar me lo comenta automáticamente y saludame en este caso lo que voy a hacer es poner José Vicente hablaremos de las sobrecargas más adelante pulso F5 y me dice, bienvenido José Vicente saludame Juan pulso F5 y me dice, bienvenido Juan es decir, la ventaja de todo esto evidentemente es que con una sola función estoy obteniendo múltiples comportamientos de la misma forma que puedo poner un parámetro puedo poner dos pero cuidado, si aquí me comprometo a poner dos parámetros aquí lo tengo que cumplir entonces José Vicente 30 Juan 40 cuidado ejecuto en este caso me dice bienvenido José Vicente bienvenido Juan ¿dónde está la edad? pues la edad no está es decir, la edad la estoy pasando la edad la estoy llamando pero no la estoy utilizando en ningún momento quiero decir que esto no es un error de sintaxis de hecho fíjate que no da error es un error de lógica evidentemente vale, entonces lo que voy a hacer en este caso es decir bienvenido coma nombre y tu edad es de coma coma edad coma años así que vamos allá voy a pulsar F5 y me dice bienvenido José Vicente y tu edad es de 30 años bienvenido Juan y tu edad es de 40 años vale esto es algo que siempre suelo explicar de esta forma de una forma lo más sencilla posible cuando llego a este punto generalmente los alumnos suelen decir esto es muy bonito pero esto para qué me sirve a mí pero veremos más adelante que el poder llamar a funciones con parámetros es algo totalmente imprescindible para realizar programas de una mínima complejidad de una mínima complejidad y Gracias.